Víctima 1 dijo que sentía dolor cada vez que lo penetraba. No siempre con erecciones, pero sentía la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, sabida cuenta la diferencia de edad con Angelotti. Este es el que está indicado como el jefe principal de esta banda de pedófilos y violadores. Pero él a su vez los vendía... Bueno, eso viene después en la denuncia. Acá está, por ejemplo, el testimonio de la víctima 2. Dice en reiteradas ocasiones, durante los años 2001, 2002 y 2003, con fechas que no pueden ser precisadas, pero cuando... O sea, se repite el patrón, ¿no? El segundo chico tenía entre 12 y 15 años. Las partes se conocieron en las clases de teatro a las que asistían juntos. La víctima 1, un día el acusado, se ofreció a llevar al damnificado a su casa. Luego de un juego de palabras, le ofreció tener sexo a la víctima 2. Le dijo que sí, pero que debía pagarle por tal servicio. La primera vez le practicó sexo oral al joven arriba de su camioneta Toyota Hilux, pero después de un tiempo comenzaron a ir recurrentemente a hoteles alojamientos. Y acá hago un punto también, porque el doctor lo puede contar mejor. Muchos de los explotados sexualmente terminan participando después de la banda y terminan captando a otros menores de edad, ¿no? Porque son menores, el otro menor confía y le dice, che, mirá, bla, bla, bla. ¡Gracias!